Hola amigo, ¿preparado para ver curiosidades que jamás habrás imaginado? Esto es Eureka! El hotel de hielo inspirado en Juego de Tronos, una maravilla efímera esculpida enteramente en hielo y nieve. Situado en el remoto y gélido norte de Suecia, este hotel temático ofrece habitaciones que parecen sacadas directamente de Invernalia, con tronos de hielo, esculturas de dragones y paredes adornadas con escudos de las grandes casas. Solo asegúrate de llevar tu bufanda y guantes de lana. ¿Sabías que Baby Yoda, o mejor dicho Grogu, tuvo varios bocetos antes de convertirse en el adorable personaje que todos conocemos y amamos en The Mandalorian? Los artistas conceptuales de Lucasfilm trabajaron arduamente para capturar la esencia de este pequeño ser sensible a la fuerza. Desde versiones con orejas más grandes, ojos más pequeños y hasta con diferentes tonos de piel. Los bocetos iniciales exploraron una variedad de apariencias antes de llegar al diseño final. Incluso hubo versiones en las que Baby Yoda parecía más extraterrestre y menos entrañable, lo cual hubiese cambiado completamente la dinámica de su relación con el público. Al final, fue la combinación perfecta de ternura y misterio lo que hizo que el diseño final de Grogu se convirtiera en un fenómeno cultural. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el olor a libro nuevo o a coche nuevo nos encanta tanto? Es como si esos aromas tuvieran la capacidad mágica de transportarnos a un lugar especial. El olor a libro nuevo, por ejemplo, es una combinación de químicos liberados por el papel, la tinta y el pegamento, creando una fragancia única que despierta nuestros sentidos y nos invita a sumergirnos en mundos imaginarios. Es tan adictivo que casi podríamos imaginar a un perfumista tratando de capturar esa esencia en una botella. Eau de Bibliotec. Por otro lado, el famoso olor a coche nuevo es una mezcla de compuestos orgánicos volátiles que provienen de los materiales utilizados en el interior del vehículo, como el plástico, el cuero y los adhesivos. Aunque suena un poco menos glamuroso cuando se explica así, la verdad es que ese aroma nos da una sensación de novedad y lujo que es difícil de resistir. Es como un recordatorio olfativo de que estamos en algo brillante y nuevo, sin manchas ni historias pasadas. ¿Sabías que en Japón incluso las tapas de alcantarillas son obras de arte? En un esfuerzo por alegrar las calles y aportar un toque de creatividad al entorno urbano, muchas ciudades japonesas han comenzado a decorar y pintar sus tapas de alcantarilla. Estos diseños no son simples garabatos, incluyen desde motivos tradicionales japoneses, como flores de cerezo y paisajes montañosos, hasta representaciones de personajes populares de anime y manga. Cada tapa cuenta una historia única y local, convirtiendo las calles en un museo al aire libre que sorprende a los transeuntes y turistas por igual. Esta práctica no solo embellece las ciudades, sino que también fomenta un sentido de orgullo comunitario y cultural. Es como si cada vez que caminas por Japón, participaras en una búsqueda del tesoro artístico. Además, es una excelente manera de atraer a los turistas y hacer que hasta los paseos más rutinarios sean una experiencia memorable. ¿Quién inventó los cubiertos? Los cubiertos han evolucionado a lo largo del tiempo. Los cuchillos son los más antiguos, usados desde tiempos prehistóricos. Los tenedores se popularizaron en Europa en el siglo XI y las cucharas han sido usadas por civilizaciones antiguas como los egipcios y romanos. Estos utensilios han pasado por numerosos cambios de diseño y material, reflejando las culturas y tecnologías de cada época. En la Edad Media, los tenedores eran vistos con desconfianza, pero eventualmente se convirtieron en un elemento esencial de la mesa. La evolución de los cubiertos también refleja el desarrollo de la etiqueta y las costumbres gastronómicas a lo largo de la historia. Imagínate un ave más grande que un humano, con un apetito carnívoro y la capacidad de volar a 80 kilómetros por hora. Ese es el kelengue, un pájaro formidable que parece salido de una historia de fantasía, pero que en realidad es un habitante de los rincones más remotos y misteriosos del mundo. Con una envergadura de alas impresionante y garras poderosas, el kelengue es el terror de pequeños mamíferos y otros desafortunados que caen en su punto de mira. Su vuelo rápido y silencioso lo convierte en un cazador eficiente, capaz de acechar y capturar a sus presas con una precisión letal. El kelengue no solo destaca por su tamaño y velocidad, sino también por su plumaje oscuro y penetrantes ojos que parecen observarlo todo. Se dice que su grito puede helar la sangre de cualquiera que lo escuche, lo que añade una hora de misticismo y temor alrededor de este majestuoso pájaro. A pesar de su naturaleza intimidante, el kelengue es una parte crucial de su ecosistema, manteniendo el equilibrio natural al controlar las poblaciones de sus presas. Así que, aunque suene aterrador, el kelengue es un recordatorio de la asombrosa diversidad y complejidad de la vida en nuestro planeta. Solo asegúrate de no llevar un bocadillo de carne si alguna vez te encuentras cerca de su territorio. En el Reino Unido, algunos gimnasios han decidido revolucionar el concepto del bienestar ofreciendo una clase muy especial, sesiones de siesta. Sí, has leído bien. Estos gimnasios, pensados especialmente para mamás y papás agotados, han introducido clases de 45 minutos dedicadas exclusivamente al arte de dormir la siesta. Olvídate de las pesas y las máquinas de cardio. Aquí lo que necesitas es una almohada cómoda y una manta acogedora. ¿Quién diría que tu membresía del gimnasio podría incluir una oportunidad para dormir a pierna suelta? Tal vez deberían incluir una medalla para aquellos que logren no roncar durante toda la sesión. La idea detrás de estas clases es simple pero brillante. Proporcionar a los padres exhaustos un refugio tranquilo donde puedan recargar energía sin interrupciones. Después de todo, tratar de dormir en casa con niños pequeños es como intentar meditar en medio de un concierto de rock. En estas sesiones, se baja la luz, se pone música suave y, en lugar de instructores gritando, una repetición más. Hay una guía susurrante que dice, inhala, exhala y, duerme. ¿Quién sabe? Quizá el próximo gran invento sea un maratón de series en pijama. Al final del día, un buen descanso puede ser tan beneficioso como una sesión de spinning, solo que mucho más placentero. En el mundo de la agricultura moderna, la tecnología ha avanzado tanto que ahora existen robots diseñados específicamente para recoger lechugas. Estos robots están equipados con sensores avanzados, cámaras y sistemas de inteligencia artificial que les permiten identificar y cosechar lechugas con precisión. Gracias a estas innovaciones, los agricultores pueden optimizar su producción y reducir la necesidad de mano de obra intensiva en las tareas de recolección, que a menudo son repetitivas y físicamente exigentes. Uno de los grandes beneficios de estos robots es su capacidad para trabajar de manera continua, sin necesidad de descansos. Además, pueden operar en condiciones que serían desafiantes para los trabajadores humanos, como durante la noche o por en climas adversos. Uno de los grandes beneficios de estos robots ¡Es su capacidad para trabajar de manera continua, sin necesidad de descansos, lo que aumenta significativamente la eficiencia y la productividad. Además, pueden operar en condiciones que serían desafiantes para los trabajadores humanos, como durante la noche o en climas adversos. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirven esos pequeños bolsillos en tus pantalones vaqueros? Aunque hoy en día suelen quedar relegados a un uso decorativo o para guardar monedas, estos diminutos bolsillos tienen una historia bastante interesante. Originalmente, estos bolsillos fueron diseñados para los relojes de bolsillo, muy populares en el siglo XIX. Los primeros jeans de Levis Incluían este bolsillo extra para que los vaqueros y mineros pudieran llevar sus relojes de manera segura y accesible mientras trabajaban. Con el tiempo, los relojes de bolsillo pasaron de moda, pero el pequeño bolsillo sobrevivió como un elemento tradicional del diseño de los jeans. Hoy en día, aunque rara vez se utilizan para su propósito original, la gente ha encontrado otros usos para ellos, desde guardar pequeños objetos como llaves o monedas hasta usarlos como un lugar práctico para guardar uno. Y hasta aquí el video de hoy, suscríbete para más videos como este.